Quedaron en firme los aumentos de las tarifas para los peajes en el país. Antioquia y Meta tienen dos de los más caros. Los transportadores protestaron por su costo. El incremento en la tarifa de los peajes para este 2024 ya es oficial y no cayó para nada bien en muchos colombianos. En Antioquia, por ejemplo, el peaje del túnel de Oriente pasó de 21.800 a 23.800 pesos, es decir, 2.000 pesos más, convirtiéndolo así en el más costoso de todo el país. Todo lo que genere aumento para uno es mucho más difícil, es mucho más complicado porque el salario mínimo, por decir algo, aumentó muy poquito. El pasaje va a subir. A nosotros nos van a salir cobrando todo lo que aumenten los peajes. El de Pipiral en el Meta se ubica en el puesto número 2 con el valor más alto, llegando este año a 23.000 pesos, seguido por el túnel de Occidente en Antioquia, que ahora tiene una tarifa de 20.600. Pues salir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque no alcanza ya el presupuesto. Lo que uno andaba primero con 50.000, ya hay que echarle 100.000. Y no hay plata. Y no hay plata. Pese a los argumentos de ajuste presentado por el gobierno, el gremio de transportadores prendió las alarmas y exigen garantizar el buen estado de las vías antes de incrementos. Es inaudito que en un país con cerca de 200 peajes, más del 80% de los peajes no estén funcionando al 100% las vías para los cuales se pagan estos recursos económicos. Y de otra parte, que cerca del 30% de las vías en el país tengan un deterioro de más de 50 años. Además, pidieron al gobierno tomar medidas alternas a los peajes para financiar el mantenimiento y cuidado de las vías del país.